Algo aquí abajo No tiene pinta Hay muchos ojos Y todos sabemos que los ojos son malvados Vale, un cráneo Que espero Que el mío no le haga compañía Ok, una zona más abierta Vamos a encender un poquito las luces Algo arriba Oh Hay una de esas plataformas Uy, cuidado What? ¿Y dónde está el botón? Imagino que por acá Ay, no Pensé que iba a ser automático Es que para esto no tengo que apretar el dash Para estas fresas con alas Ah, en verdad que puedo hacerlo hacia el lado Pensé que no la había tomado Vale El tema es que no se abrió eso Vale, tengo otro camino por acá Y otro por acá Y seguramente Abajo hayan más Quiero prender todas las luces Que Que encuentre Bueno, por acá no hay más caminos Esto también es un camino Vale, eso funcionó Inesperadamente muy bien Vale, que caminos me están quedando Ah, mira No se abría con ningún botón Se sacaban así Ay, no Es que no vi Es que no se veía A ver Esto no parece estar Difícil No alcance Ok Eso funcionó Vale, prendiendo luces Y creo que solamente me estaría quedando ese Este camino Este camino No hay más Solo eso Me compliqué de sobra Me encerraron En cualquier momento Hay una pelea de voz Lo veo venir Uy Espero no pelear con esa cosa Ok Necesito una llave para aquí Ay, que eran espinas Vale Me ahorran el tener que devolverme Y había unos caminos Hacia arriba Estos también parecen ser caminos No sé por qué A veces pienso Que estas espinas del fondo Me van a hacer daño Vale, tengo un camino acá Es que está demasiado oscuro Uy Buenísima Ni a propósito Vale Es eso Pero saltan Sube Vale Nice Y por acá Tengo un camino También es un camino Vale Vale Eso Claramente no funcionó Entonces Tengo que seguir subiendo Acá Acá Uy Uy Oh Buenísima Mira en diagonal Casi lado a la primera Si no sale la primera Igual puede salir la quinta Esa era la cuarta Está puesto con maldad Está puesto con maldad Con maldad Ese Ese pincho Casi sale a la quinta Como predije Ay Quería chuntarle Al medio Claramente No resultó Al medio Vale Ok Tengo ese Ok Pero no estoy encontrando la llave en ningún lado Espera Eso no toma la fresa Eso es en diagonal Por eso aquí la música Está demasiado tranquila Que basta el dash Pasé De largo No 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 Pero no estoy encontrando la La pinche llave Este es el único camino que me falta Y ahí está La llave Vale Esto parece que no tiene Ninguna salida Y este otro lado A lo mejor Sí Este sí Nada Más Una luz Vale Pero estoy avanzando Que es lo que importa Vale Vale Bien Necesito Más luz No lo vi No lo vi Estaba muy oscura Vale Aquí me firmo Salto Se me enredaron los botones La verdad Sea dicha Vale No No me desvié Un poquito Me desvié Un poquito Como iba Como pretenden Ok Ok Ya de conseguida Por acá Vale Al fin Siguiente Parte De esta Etapa Muéstrame Tus secretos Vendrá ahora el peligro Sospecho que sí Mierda Mierda Acuérdate Bien Uy Pasé en el intermedio justo Buah Eso salió Mucho mejor De lo que esperaba Muchísimo mejor De lo que esperaba Hay más De esas Estatuas Uy Tengo dos caminos Uno hacia arriba Y uno hacia abajo Voy a ver el de abajo Primero Porque parece que el de arriba Es el correcto Ah no Que hay una llave Necesito una llave Para eso Se viene Se viene Se viene Bueno Va solo Se viene No Me está chupando Me está chupando El espejo Ok Este es mi fin Se convirtieron en malitos Todas esas Estatuas Bueno Por lo menos Esa Pero asumo Que el resto También Ah ¿Qué? Que soy yo Que puedo Controlarlo No tengo Ningún límite No puedo morir Se pasa por aquí No me deja ¿Qué? ¿Qué demonios? Estoy jugando Ahora ¿Qué es esto? A ver Esta parte Es muy fácil Eso yo no lo hice Eso lo hizo solo Vale Estoy en el mundo De sueños Y ahí está La otra Madeline Hola ¿Qué se fue? Vale Quería comprobar Quería comprobar Porque podía ser Que Me tuviera que estar O sea Me permitiera sujetarme Como lo era En el otro ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Qué le has hecho a Teo? ¿Crees que esto Lo estoy haciendo yo? Qué graciosa Cariño Esto es justo De lo que te estaba Advirtiendo No intentes Echarme A mí la culpa Todavía No lo entiendes La montaña Me ha dado Este cuerpo Pero yo No soy el único Ente retorcido Que vive En esa cabecita tuya Tan confusa ¿No te gusta Lo que ves? Qué sorpresa Cállate He intentado Detenerte Mira al espejo Todo esto Es tuyo Este templo Solo magnifica El poder de la montaña Tú controlas Todo esto No yo No te creo Si tú eres parte De mí ¿Por qué quieres Hacerme daño? Pobre Madeline Siempre la víctima Me dedico A ser tu niñera Y encima Me odias Por ello Te estás aclarando Las ideas Te estás aclarando Las ideas Si lo sabes Si tanto te importa Protegerme ¿Por qué no me has Explicado Lo que pasaba? ¿Me habrías Escuchado? No me dejaste Hacerlo A ver Pero este es el momento Entonces Venga Por favor Ayúdame A salir de aquí Ahora quieres Que te salve ¿Por qué haces esto? Y se escucha Como mi 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 Así como que Pobrecita Venga Ponte de mi lado Por favor Deja de hacerme Sentir como un monstruo ¿De verdad Quieres saber Por qué no te ayudo? Porque te mereces Esto ¿Todavía piensas Que puedes escalar Esta montaña? ¡Calla! No necesito Tu ayuda Lo haré Yo sola Ok Madryn Tiene Problemas Madryn Tiene Problemas Tiene Pos las Más Gracias.